Incrementando mi poder Y mi estructura celular Estimulando la región sur occipital Añadiendo más lucidez A mi amplio córtex cerebral Ensamblando, reparando, desorbitando el cielo neuronal Todo se construye en otra dirección Al paso del viento todo fluye hacia otra dimensión Llegado el momento Será que estás dentro de mí Y te has hecho de rogar Será que estás dentro de mí Convenida a nuestro hogar Será que estás dentro de mí Hoy me dejaré atrapar Y ahora que estás dentro de mí Te dejaré escapar La suerte duera sobre mí Hoy me ha venido a visitar Y no estar aquí por mucho tiempo Y el tiempo se va Prepárense para correr Por si la tienen que alcanzar Y no estar aquí por mucho tiempo Y el tiempo se va Se va Se va Un taquión de nadas Hacia un futuro incierto Todo se construye en otra dirección El eco del tiempo El eco del tiempo El eco del tiempo El eco del tiempo Será que estás dentro de mí Y te has hecho de rogar Será que estás dentro de mí Bienvenida a nuestro hogar Será que estás dentro de mí Hoy me dejaré escapar Hoy me dejaré atrapar Y ahora que estás dentro de mí No te dejaré escapar La suerte duera sobre mí Hoy me ha venido a visitar Y no estar aquí por mucho tiempo Y el tiempo se va Prepárense para correr Por si la tienen que alcanzar Y no estar aquí por mucho tiempo Y el tiempo se va No estar aquí por mucho tiempo Y el tiempo se va No estar aquí por mucho tiempo Y el tiempo se va